Buenos días, mi nombre es Fabián Berne y trabajo para el alcalde Cooper y una vez por semana hacemos esta conferencia de prensa en español para traerles información con las últimas novedades sobre el COVID-19. Les recuerdo que esta información está disponible para todos ustedes en la página www.covid19.nashville.gov que es la que estamos viendo ahora mismo frente a nosotros es muy importante que se mantengan informados porque hay mucha información que es mis información le dicen en inglés cuando la gente comparte cosas que no son ciertas entonces transparencia y acceso a información ayuda muchísimo a que la gente sepa las últimas novedades sobre lo que sucede. Antes de empezar con la conferencia les quería recordar que en este momento estamos en el medio del censo el censo es súper importante como ven acá arriba una vez cada diez años se hace un censo de toda la población de este país esto es algo que empezó en la fundación de este país es está requerido en la constitución del país hacer un censo donde se cuenta se cuenta a toda la población y tener una idea de cuánta gente vive en este país pero también cómo esa gente está distribuida en el país ayuda muchísimo a poder establecer cómo distribuir los recursos del país entonces si tenemos una ciudad que tiene 100.000 personas y una ciudad que tiene mil personas entonces vamos a querer darle más recursos a la ciudad que tiene 100.000 personas porque va a tener más necesidades entonces saber cuánta gente vive en nashville por ejemplo comparado con morfesboro también ayuda a poder redistribuir los recursos del gobierno federal recursos que se crean con la colaboración con los impuestos de todos nosotros así que les recomiendo que vayan es muy fácil yo lo hice el primer día lleva tres cinco minutos es súper rápido la información es confidencial el gobierno el censo la institución de eso es una institución segregada de los restos del gobierno separada y que toda la información que ellos juntan no la divulgan a la información individual como su nombre su apellido donde viva etc eso no es divulgado lo que sí se divulga es a cuánta gente vive en nashville y una información más genérica así que siéntase seguro de que compartir información con el censo no le va a crear ningún problema de ningún tipo pero si va a ayudar a que su familia tenga acceso a mejores servicios que las escuelas tengan más recursos que haya más policía que haya más recursos para la vía pública todo no hace que haga su parte vaya a 2020 census.gov y si lo que hace en español hace el la diagonal chiquita y pone es al final y eso hace que la página le aparezca en español ok bueno habiendo dicho eso vamos a hacer un poco de a mirar los números de lo que pasó con kobe les recuerdo siempre que acá abajo pueden clicar donde dice español y le dan toda esta información en español para que la pueda ver si se siente más cómoda en ese idioma hay una página totalmente dedicada a números y ahí es donde vamos a ir ahora para encontrar los números que nos den una visión más clara de la situación de cómo está el kobe así que vamos a ver acá el número los números son bastante buenos comparados de cómo estábamos antes que vamos a hacer un poco de mirar los números este es el número de casos 26.988 los casos activos han bajado a 1052 recuperados 15.689 ha habido 247 fallecimientos ayer estábamos 245 así que han fallecido dos personas entre ayer y hoy estoy muy esto es lo que más me mata me lamento usar esa palabra pero es lo que más me afecta es ver que esta enfermedad continúa matando a la gente y después vamos a ver en unos minutos la cantidad de estas personas que son hispanos que sabemos que son hispanos y es algo que está haciendo esta voz en nuestra comunidad no solo en ayer pero en la comunidad así que les pido que se lo tomen en serio el número de gente en los hospitales es 104 esto es bueno significa que vamos a tener capacidad en los hospitales para tratar a la gente lo más lindo de todo es este número el número el porcentaje de 7 días es 6.5% les recuerdo que unas semanas entonces estaban 13-14% así que eso es muy buena noticia la curva se la ve bien está bajando como ven está como empujando para abajo acá se ve esto que sube para arriba pero eso es básicamente lo que siempre les digo que los números bajan y suben bajan y suben lo que buscamos es el promedio y el promedio se lo ve como que está yendo en la dirección adecuada hubo un pequeño aumento en estos días muy pequeño y no sabemos si es un aumento que está relacionado al fin de semana largo probablemente no porque lleva tiempo entre la gente se enferma se hace el test recibe el resultado de la ciudad recibe el resultado así que vamos a saber que también la gente se portó digamos probablemente en una semana más así que crucen los dedos esperemos de que la gente haya sido responsable porque si esos números llegan a irse muy para arriba ahí es donde vamos a tener que restringir las cosas nuevamente así que esperemos que la gente haya sido responsable y ella se haya cuidado en vez de irse de fiesta ok la demografía es importante acá vemos los casos en base a a a la demografía como pueden ver acá abajo seguimos en el en el mismo número 19.9 este número ha bajado bastante así que me hace sentir mejor o sea realmente este número debería ser cero ¿no? porque deberíamos saber la etnicidad de la gente pero la razón por la cual llevo un tiempo saberlo es que la gente no pone en el cuando se hace el test su etnicidad sino que eso es un resultado de cuando lo llaman después de que la ciudad haya obtenido el resultado positivo de su test lo van a llamar por teléfono al número que usted dio cuando se hizo el test para ayudarlo con servicios para ayudarlo a que pueda sobrellevar la enfermedad con ayuda de la ciudad entonces hasta que no lo llaman ese número siempre está como sin saberse así que por favor den el número correcto no le den un número inventado den el número correcto y cuando lo llaman de la ciudad si lo llaman en inglés y no entiende díganle spanish como explicanle que necesita alguien que le hable español y le van a poner a alguien que le hable español porque tienen gente ahora tienen siete personas que son hispanos trabajando para la ciudad en este tema así que por favor no sean no sean tímidos con eso es importante que la ciudad pueda hablar con ustedes y les pueda dar los servicios que usted necesita otra cosa que les quiero mostrar que es importante y lo pueden ver acá el porcentaje de gente está de 0 a 44 es la mayoría de la gente que está enferma la minoría son son mayores de edad son de 45 para arriba y eso es importante porque ahora les voy a mostrar la cantidad de gente que ha fallecido como pueden ver acá hay una gran diferencia entre gente que tiene de 65 para arriba así que la mayoría de la gente que ha fallecido son mayores de edad viejitos como yo y la gente más joven no tiene este problema o sea que como vemos por ejemplo acá es de 25 a 34 es bajo de 45 a 54 como que estos números son bajos y es bueno porque realmente significa que los jóvenes pueden sobrevivir la enfermedad mejor pero los jóvenes transmiten la enfermedad entonces usted es un joven que está en buen estado de salud está trabajando se enferma sin saberlo porque como les digo siempre esta enfermedad en muchos casos no presenta síntomas que por ahí estuvo enfermo y ni lo supo pero sí podía contagiar eso es increíble que usted puede estar enfermo sin saberlo y estar contagiando a la gente y entonces por eso es que les pedimos que tengan cuidado y que se pongan la máscara y que hagan el distanciamiento social porque usted está enfermo sin saberlo usted va a visitar a su padrino a su tío a su papá a su esposo no lo sabe y lo contagió y después de repente ahí se convierte en una de esta gente que ha fallecido así que tenga eso presente por favor de que es importante cuidarse acá vemos el número de hispanos que han fallecido de todos los que habíamos visto antes de los 247 que han fallecido 30 son hispanos que lo sabemos positivamente que son hispanos o sea que comparado a la población es un porcentaje menor de gente probablemente porque la mayoría de los hispanos que viven en Nashville son más jóvenes y entonces probablemente no se han enfermado tanto pero a mí perdón no se han no se han muerto odio decirlo así pero pero sí contagian así que les recuerdo que es un número grande de latinos que contagian a la gente y que están enfermos que han testeado positivo entonces por favor cuídense y cuiden a los demás el porcentaje de personas que el rate de fatalidad es 0.6 para hispanos y 1.7 para no hispanos es un número acá si lo miran como un porcentaje se ve más grande que vamos a ver el mapa un minuto en el creo que se ve que la situación sigue fuerte en el sudeste bueno pero eso es lógico porque como vieron antes el número de latinos que están enfermos sigue siendo cerca del 20% así que como la mayoría viven en esta zona o en esta zona por eso que aparece la zona más concentrada pero se ve también que esta parte del centro de la ciudad se ha concentrado también por eso es que se han hecho cosas como lo que se hicieron el fin de semana de cortar el tráfico en la Broadway para darle a la gente más espacio para que se separen y no que estén todos encimados lo más importante para evitar el contagio es que la gente no esté tan más cerca de seis pies ¿por qué? porque ese es el número misterioso de los seis pies cuando usted habla le sale saliva de la boca microscópica usted no la ve pero está por eso es como me imagino que sabe si alguien no se lava los dientes usted le puede oler el olor de la boca es porque eso sale vaporizado de la boca el virus de COVID por su peso no puede viajar a más de seis pies de distancia en general como que sale de su boca y empieza a caerse a caerse a caerse y si está más de seis pies es muy probable que no le llegue si está alrededor de una burbuja de seis pies alrededor de la persona mientras está hablando ese virus no va a llegar a más de seis pies entonces si ponemos que la gente esté más encima de seis pies yo estoy hablando y tengo el virus sin saberlo entonces la persona que está más cerca de seis pies va a respirar el aire donde yo deposité partículas del virus que están volando entonces para evitar que usted se contagie lo que queremos es mantener esa distancia en vez de estar todos encimados entonces por eso es que en los restaurantes le pedimos a la gente que no estén concentrados que haya más espacio entre las mesas que por ahí en su mayoría que no estén en la calle pero si lo hacen en la calle también que estén separados que no estén uno encima del otro y si están más separados y en más lugar entonces no no hay tan problema de contagiarse sobre todo si se pone una máscara así que como hace la máscara mantenga la distancia y así va a evitar contagiarse o contagiar a otros en esta última tab se pueden ver información todavía más detallada si ustedes están interesados en más información pueden ver acá les recuerdo esto es importante como ven acá hay concentración en el sudeste de la ciudad y esto muestra que el problema no es el sudeste de la ciudad sino que es la región si ustedes van a Laverne Smyrna Morfesboro el virus se extiende para esta zona así que no es solamente el sudeste de la ciudad es el sudeste de la región donde hay una concentración del virus y eso concuerda con donde vive mucha nuestra gente muchos vive se han mudado fuera de la ciudad vive en Laverne vive en esa zona y por eso es que hay una concentración más alta en esa parte mucha información acá disfrútenla aprovechenla edúquense así que cuando alguien les dice algo en Facebook que ustedes les pueden decir no acá está la información lo que tú estás diciendo es incorrecto anyway ahí está todo disponible voy a volver a la página principal y voy a abrir a ver si hay alguna pregunta ¿alguno de los periodistas tienen alguna pregunta? ok oficial López ¿usted tiene algún comentario? hola Fabián espero que estés bien hace tiempo que no no habíamos visto he estado ayudando en ciertas cosas que han sucedido aquí en el área del sur del precinto pero siempre he estado disponible en la página del protector del Facebook si me quieren buscar siempre tienen preguntas de seguridad me las pueden hacer por ahí Fabián estamos continuando teniendo problemas con personas dejando los vehículos prendidos y corriendo entonces pues eso también nos afecta bastante en el número de crímenes que estamos haciendo en el área porque eso es un crimen de oportunidad y es un crimen que la gente está buscando la oportunidad de los vehículos dejándolos prendidos y abiertos y entonces están siendo víctimas de ese crimen otra cosa que le quería comentar es que la ley de las máscaras continúa mucha gente me hace la pregunta que si eso es nada más en el centro en el área del Gulch y este es el mandate de las máscaras de la ley de las máscaras en todo el condado de Davidson tienen que poner las máscaras en cualquier momento que están en contacto con otras personas entonces es muy importante que como hispanos seguimos estas leyes porque le damos el ejemplo al resto de la comunidad entonces somos algo muy importante aquí en el condado de Davidson y por eso tenemos que siempre portarnos bien ponernos las máscaras para mantener nuestra salud que es muy importante proteger a los niños proteger a nuestros ancianos pero empiece con nosotros muchas gracias no gracias a usted y gracias por su servicio y por mantenernos seguros porque no le recuerda por favor a la gente a qué número llamar si quieren hacer un reporte de algo policial si ya el incidente pasó y están a salvo y no hay peligro en el momento pueden llamar a 615-862-8600 pero si lo están atacando ahorita mismo y necesita la policía inmediatamente llamen a 911 y ahí mismo y ahí mismo lo van a poner si no tienen una persona en el momento que habla español lo van a poner ahí una línea de traducción así que por favor no tengan vergüenza en decir que necesitan Spanish eso es correcto muchas gracias Fabián no, gracias a usted por lo que hace también recibí preguntas acerca de clubs que mantienen abiertos después de la hora que se tienen que cerrar y le recuerdo a la gente de que no se puede estar en un espacio cerrado ocupando más del 50% del espacio entonces no se puede hacerlo en una casa no se puede hacer en un club privado no se puede hacer en ningún lugar donde hay más de 25 personas o está ocupando un espacio más del 50% de la capacidad del lugar así que no me importa si usted tiene un club privado lo que sea si usted está violando la ley de salud entonces va a haber consecuencias y a las personas que están preocupadas por eso pueden llamar al 311 recibí un texto de alguien que me preguntaba porque cuando trató de conectarse no se pudo conectar en español en una persona que habla español y también tienen la línea de traducción si tienen un problema conectándose con la línea y no pueden hablar con la línea de español me avisen siempre me pueden mandar a llamar por teléfono al 615-829-6226 o pueden llamarme a la alcaldía y a pedir hablar conmigo es importante que cada uno de ustedes siga ayudándonos a que la ciudad esté sana y segura esta curva que vemos acá que está bajando como les decía antes esa curva bajó gracias a todos ustedes no bajó porque la gente no se lo tomó en serio bajó porque la gente se lo tomó en serio y se ocupó de evitar que la gente se contagie así que sigamos este esfuerzo y si hay algunos que se creen que son más vivos que los demás y que no tienen que seguir las reglas esos son los que nos van a crear problemas al resto porque si hay un evento en donde se juntan 100 personas y uno estaba enfermo ahora tiene 100 personas que van a ir y van a contagiar al resto de la gente y eso va a hacer que la curva suba así que por favor ayúdennos a que todos se lo tomen en serio no hay que ser mala onda para hacerlo uno lo puede hacer de una forma respetuosa pero hay que recordarle a la gente de que esto lo que hace cada uno impacta a todos ok ¿hay algún otro comentario? ¿alguna otra pregunta? no veo más preguntas muchísimas gracias por participar les quiero decir dos cosas más por las próximas dos semanas voy a estar fuera de la ciudad así que no voy a poder hacer esta conferencia así que volvemos en octubre ojalá no haya falta volver pero pero probablemente volvamos en octubre si en el interino hay alguna emergencia alguna novedad voy a conectar a larga distancia y voy a hacer una conferencia de emergencia pero por el momento no lo vamos a hacer más también les quería avisar de que la alcaldía ha contratado un nuevo director de nuevos americanos va a ser el señor Mohamed Shukri Hassan que es un a muchos de ustedes lo conocen y es importante que sepan yo voy a seguir trabajando en cuestiones que tienen que ver con los hispanos pero el director va a ser Mohamed que es muy buena persona y que me siento muy feliz de que va a poder ayudar a que la ciudad de Nashville sea buena para todos con su ayuda ok que tengan un buen día un buen fin de semana y ya saben con los libros me pueden llamar a la alcaldía mandarme un email a newamericans at nashville.gov tengan buen día gracias gracias